SEÑORA PRESIDENTA. Pasamos al punto 9 del orden del día. Interpelación sobre moción aprobada en la Asamblea Regional relativa a la implantación de la LOMCE, formulada por doña Ascensión Ludeña López, del Grupo Parlamentario Socialista. Para desarrollar la interpelación, tiene la palabra la señora Ludeña López. Buenos días, señora presidenta. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora consejera, señor consejero. Esta tarde comparezco aquí para pedir explicaciones a la consejera de Educación por las razones por las que no defendió en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado mes de agosto la mínima aplicación de la LOMCE en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Señora consejera, la primera moción que se debatió en esta Cámara hace ya nueve meses y que fue aprobada por mayoría fue la de minimización en la aplicación de la LOMCE en nuestra comunidad. Se lo repito cada vez que me subo a esta tribuna, porque usted viene una vez más nueve meses después a este Parlamento sin haber cumplido con su obligación, sin haber minimizado los efectos de la mal llamada LOMCE, que fue lo que se aprobó y que usted no ha aplicado decepcionando a la comunidad educativa. Señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista pretendíamos que esta minimización supusiera un primer paso hasta su derogación efectiva y hasta una nueva regulación estable, una nueva ley fruto de un gran pacto social y político que es por lo que siempre hemos apostado. La LOMCE se aprobó en el año 2013 con la comunidad educativa en contra. Docentes, padres y madres, estudiantes, administraciones autonómicas se manifestaron en contra de esta mal llamada ley de mejora de la calidad educativa. Por tanto, se trata de una ley impuesta que no cuenta con el respaldo ni apoyo de ningún sector de la comunidad educativa. Y ahora, señora consejera, las mayorías han cambiado, tanto en nuestro Parlamento regional como en el Parlamento Nacional. Las mayorías han cambiado y se han traído a los Parlamentos proposiciones para reclamar la minimización y, como vimos la semana pasada, la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista en el Congreso para la supresión del calendario de implantación de la LOMCE. Y propusimos en el Congreso la paralización de esa ley porque es una ley exclusiva del Partido Popular que atiende solo a ideas e intereses de su partido político. Propusimos la paralización de la LOMCE como lo hicimos aquí con la minimización por ser una ley sectaria, partidista, clerical, regresiva, basada en los resultados y ranking, mercantilista y segregadora. Los socialistas queremos una ley de consenso, una ley que mire al futuro y que no represente el atraso, la imposición, la desigualdad y el clericalismo añejo, que es lo que representa la LOMCE. Minimicemos, paremos, deroguemos la LOMCE y alcancemos un gran pacto social y político que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo y que proporcione a la sociedad una educación de calidad basada en la igualdad de oportunidades. Señora consejera, el pasado 13 de agosto el Ministerio de Educación rechazó la propuesta de 12 de las 17 comunidades autónomas que se posicionaron a favor de llevar a cabo una moratoria en la implantación de la LOMCE. Y digo 12, pero tenían que haber sido 13. Usted tenía la obligación de cumplir con el mandato parlamentario y tenía la obligación de haber llevado a esa conferencia sectorial lo que aprobó la mayoría de representación en esta Cámara y la mayoría de la ciudadanía. Señora consejera, usted, omitiendo este mandato, no está representando a la mayoría de la ciudadanía de esta región, ni por supuesto a la comunidad educativa. Usted se ha negado a minimizar los efectos de la ley, imponiendo una ley precipitada, sin control, confusa, con instrucciones contradictorias que usted misma y sus directores generales están dando a la comunidad educativa. Y seguimos sufriendo los efectos de este caos. En pocas semanas y en esta comunidad autónoma con especial interés por parte de usted, los niños y niñas que cursan sexto de primaria se van a enfrentar a una prueba anacrónica e inútil. Y ahora explíqueme cuál es el objetivo de esta revalida. ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la enseñanza primaria a fin de corregirlos? Y entonces, ¿por qué realizan esa prueba al final de la etapa cuando ya no hay lugar a corrección? Señora consejera, ustedes con estas pruebas conciben el aprendizaje como una carrera de obstáculos. Ustedes no confían en la evaluación que hacen los profesores que trabajan día a día con nuestros escolares, desprecian el trabajo de los docentes y confían el esfuerzo y trabajo en una prueba sesgada por los nervios, el estrés. ¿Usted realmente cree que esta prueba es buena para los estudiantes? Una prueba que responde al interés de elaborar ranking, como ha ocurrido estos años atrás, para premiar a determinados centros y estigmatizar a otros. Señora consejera, ¿va a cumplir usted lo que ha dicho su ministro presionado por la comunidad educativa de no publicar los datos de esta prueba o se van a filtrar esos datos sin saber bien el cómo ni el por qué? Los socialistas estamos de acuerdo en evaluar. Es necesario, pero evaluar para diagnosticar y mejorar, no para competir. Únase a las comunidades que han dicho que no realizarán las pruebas de primaria. Sea fuerte y convincente y muestre en la conferencia sectorial cuál es la posición de la comunidad educativa en la región de Murcia, ya que usted es su representante. Esta reválida provoca estrés en los niños de corta edad, genera desconfianza en los docentes, añade tensiones y agobios presupuestarios en unos centros castigados por los recortes. Y no solo hay problemas en primaria, también los hay en secundaria y bachillerato. Se ha sembrado el caos con la reválida de las 11. Los alumnos de bachillerato viven con incertidumbre los procedimientos que le van a permitir el acceso a la universidad del próximo curso. Un aspirante a estudiar una carrera universitaria tras superar una red válida va a tener que ir haciendo pruebas distintas para acceder a cada universidad. La 11 es una mala ley. Lo han reconocido en esta Cámara parlamentaria de su propio grupo político. Si usted no lo quiere reconocer, aplique por lo menos lo que aquí se aprueba. Así se podrá eximir de responsabilidades. Lo que nos falta de una educación son recursos para que el talento y el esfuerzo se convierta en éxito. Necesitamos equidad, igualdad de oportunidades y no elitismo y discriminación. Necesitamos una buena ley que deje fuera de las aulas, las reválidas y los catecismos. Necesitamos diálogo e inversión, respeto a los docentes y una apuesta por la calidad y la equidad. Necesitamos un sistema educativo que compense desigualdades, no que las consolide con segregaciones tempranas y reválidas. Necesitamos que la educación deje de ser mercantilista, que es lo que ha impuesto el Partido Popular. Y es mercantilista, permitiendo que los alumnos pasen por toda su etapa de escolarización sin haber estudiado nunca filosofía. Los socialistas queremos una ley democrática que dé participación a los docentes y a las familias, con un consejo escolar con decisión y que no lo deje todo en manos de los directores nombrados directamente por la Administración. No necesitamos esta ley clerical, con adoctrinamiento religioso, con la materia de religión curricular y evaluable. Necesitamos una ley que refuerce la tecnología, los idiomas, las artes plásticas y la música, que forme ciudadanos libres y en igualdad de oportunidades. Una ley que busque la excelencia con igualdad y equidad. Señora consejera, explíquele usted a la comunidad educativa por qué no ha cumplido el mandato de esta Asamblea. Por qué no expuso usted en la Conferencia Sectorial de Educación lo que le había mandatado la mayoría de la ciudadanía de esta región. Por qué se sumete usted a la comunidad educativa pudiendo evitarlo, como hacen otras comunidades autónomas, a la aplicación del ALONCE en su máximo exponente. La pelota lleva meses en su tejado y es usted quien tiene y debe dar explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra la señora consejera. Señora presidenta, muchísimas gracias. Señorías, a mí me da la sensación de que venir a esta Asamblea es predicar en el desierto. Llevo desde el 17 de septiembre de 2015 señalando el porqué está aplicada o se está aplicando la ALONCE en la comunidad de Murcia, como se está aplicando en todas las comunidades de este país, en todas las comunidades de España. Ninguna comunidad, ninguna comunidad hasta ahora ha dejado de aplicar la ALONCE. En la conferencia sectorial, y lo repetí aquí en aquel momento del 13 de septiembre, repetí además las palabras de la señora consejera de Castilla-La Mancha, que decía no se preocupe, señor ministro, que nosotros vamos a aplicar la ALONCE y la vamos a aplicar bien. ¿Por qué? Porque lo contrario sería prevaricar, porque es una ley orgánica que está vigente y, por lo tanto, por eso por lo que se está aplicando también en la región de Murcia. Y mientras tanto no exista otra ley orgánica que la sustituya, tenemos que aplicarla. ¿Ustedes qué pretenden? El otro día en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que no presenta ninguna alternativa. ¿Su alternativa qué es? ¿Volver a la ALOE? ¿Volver a la cola de Europa? Pues, señora Ludeña, mientras esté vigente la ALONCE, desde luego en esta comunidad, tal como hacen el resto de las comunidades del territorio nacional, del territorio estatal, se va a aplicar la ALONCE. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora consejera. Para réplica tiene la palabra la señora Ludeña. SEÑORA LUDEÑA. Señora consejera, tenía usted diez minutos para darme una explicación un poco más convincente. Pero la verdad es que eso lo ha utilizado dos con los mismos argumentos que lleven dándome desde el 17 de septiembre. Y seguiremos... Si me dejan ustedes... Seguiremos pidiéndole explicaciones aquí. Seguiremos pidiéndole explicaciones en esta Cámara de por qué no ha aplicado esa moción que se aprobó por mayoría y que representa a la ciudadanía de la región de Murcia y a la comunidad educativa. Señora consejera, ¿se ha encontrado usted algún sector de la comunidad educativa que esté de acuerdo con esta ley? No me ha dicho ninguna vez de las que se ha subido a esta tribuna cuál es ese sector de la comunidad educativa. Ni un solo sector de la comunidad educativa está de acuerdo con la ALONCE. Y usted dice que la tiene que implantar. Por supuesto. Por supuesto que la tiene que implantar. Es una ley a nivel de rango nacional. La tiene que implantar. Pero lo que nosotros le pedíamos en esa moción era minimizar los efectos de la ALONCE. Minimizar los efectos de la ALONCE. No sé si usted no lo sabe o no lo quiere saber. Se pueden minimizar los efectos de la ALONCE. El otro día fueron al ministerio y lo recibió el segundo del ministerio un grupo de profesores de esta región. No sé si usted tiene conocimiento de ello. Y desde el ministerio lo que le dijeron fue que no sabía cómo en esta comunidad se había aplicado una ley en su máximo exponente. Eso es verdad, señora consejera. Eso es verdad. Y cuando quiera le presento a los profesores que fueron al ministerio hace una semana. Se ha aplicado en su máximo exponente y en otras comunidades. Se han minimizado los efectos de la ALONCE, dejándola en su mínima aplicación mientras no se paraliza o mientras no se deroga. Y eso lo podría haber hecho usted, señora consejera. Lo podría haber hecho en la comunidad autónoma de región de Murcia. Y podría hacerlo con la revalida de sexto de primaria. Pero le parece mejor vender titulares en prensa diciendo que la van a aplicar. Que la van a aplicar. Pero no me ha contestado las preguntas. ¿Es buena esa revalida de sexto de primaria para los alumnos de nuestra región? ¿Usted cree de verdad que se pueden mejorar los resultados haciendo esa prueba a unos niños con 10 y 11 años? ¿Sirve para algo esa prueba que no sea para publicar ranking y hacer clasificación entre los centros educativos? ¿Usted cree que esa prueba que se va a hacer a los alumnos en mayo, si usted no lo remedia antes? Y creo que la pelota, como le he dicho, está en su tejado. ¿No le provoca un estrés y un estrado de ansiedad a nuestros alumnos para someterlos a unas pruebas a tan temprana edad? Contésteme, dígame si de verdad cree que esa prueba va a solucionar algunos de los problemas que tiene la educación en nuestra región. Una prueba que está desacreditando a los docentes. Porque no se fía de las evaluaciones que hacen ellos día a día con los alumnos en el aula. Este es el modelo educativo que quiere implantar o que ha implantado el ALONCE y que ustedes han cogido en su máximo exponente. No me puede decir usted aquí que se ha aplicado como en otras comunidades autónomas, porque sabe que no es verdad. Y sabe que 12 comunidades autónomas en esa conferencia sectorial de educación se opusieron a realizar esas pruebas de sexto de primaria y que ya hay tres comunidades autónomas que no la van a realizar. Y su posición sigue siendo la de aplicarla al 11 al su máximo exponente en contra de toda, de toda la comunidad educativa. No venga aquí a decirme que una vez más me va a dar una explicación que no convence a nadie. Una explicación que no satisface ni a padres, ni a profesores, ni a alumnos. Díganos por qué va a realizar esas pruebas y díganos por qué se está aplicando aquí el ALONCE en esta comunidad, cómo se está aplicando. Dígaselo a los profesores de tecnología, dígaselo a los profesores de filosofía, dígaselo al profesorado en general con los estándares de aprendizaje y lo que están sufriendo durante este curso y el anterior. Dígaselo a las familias que están viendo cómo no tienen voto en los consejos escolares de los centros educativos y que se ha cerrado la puerta de los colegios para ello. Explíquele por qué está haciendo usted eso con la educación en nuestra región. La pelota está en su tejado y espero una respuesta más convincente. Gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. En el turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora diputada, la verdad es que cada vez que he subido a la tribuna me demuestra más eficazmente la escasez de ideas que tiene usted y su grupo sobre la educación. Mire, siempre igual, machaconamente, siempre lo mismo. Mire, yo el 17 de septiembre ya señalé que se iban a terminar de poner en marcha los currículos que entonces se estaban terminando de implantar y que conforme viera que había necesidad de rectificar en algo, rectificaría y eso es lo que estamos haciendo. Y es lo que le contesté el otro día cuando estuvimos aquí. Y estoy muy orgullosa de rectificar porque hay que saber rectificar cosas que otros no saben hacer. Mire, los niños de sexto de primaria pues son pequeños relativamente. Creo que son más pequeños los de cuarto y a los de cuarto sí los evalúa la LOE. ¿O no son más pequeños los de cuarto? ¿Verdad? Son más pequeños. Pues mire, para saber cómo van, para saber el diagnóstico, para hacer lo que hay. Usted dice que es para competir y no es para competir. Simplemente es para mejorar la calidad educativa para mejorar los resultados que la LOE había dejado por los suelos, por los suelos. Y mire, le podemos preguntar, claro que sí, a los profesores. Muchísimos profesores ahora no quieren ni saber ni oír hablar de cambiar una ley. Quieren seguir trabajando con la que están trabajando. Y se les puede preguntar a los de filosofía, a los de tecnología, pero también se les puede preguntar a los de francés, a los de inglés, a los de matemáticas y a los de física. No solamente a los que usted ha señalado, que oportunamente señalan nada más que eso. Mire, señoría, lo que pretende es que no se aplique una ley que está legítimamente aprobada, como ya le he dicho. Y solo porque usted lo pide, y eso no puede ser, no puede prevaricar todo el personal que hay en la consejería con su consejera al frente. Lo siento, pero eso es imposible. El artículo 404 del Código Penal no lo impediría. Por lo tanto, imposible. Y mire, no es arbitrario ni injusto el aplicarla al 11 si se aplican las cosas como se tienen que hacer y de acuerdo con la ley, como ya repito que se hace en todas las comunidades autónomas. Así que, un poquito de rigor, señora diputada, y vamos a hacer un repaso por toda la geografía española y a ver lo que está ocurriendo en todas partes. Mire, además de eso, usted dice que es regresiva, que liquida la igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Mire, no es verdad. La 11 respeta totalmente la LOE, porque solamente de los 157 artículos de la LOE, solamente modifica parcialmente 77 y de estos últimos nueve son realmente nuevos, solamente nueve. Porque hemos tenido la honradez de no desmantelar el sistema, que es lo que ustedes están tratando de hacer con esa proposición de ley que hicieron el otro día, que qué poca credibilidad tendrá que hasta sus socios de pacto se abstuvieron y no la votaron. Entonces, mire, vamos a tener un poquito de seriedad y un poquito de rigor. Hemos homogenizado los requisitos y exigencias del sistema educativo, precisamente para igualar a todo el territorio español, para que esa prueba diagnóstico sea igual para todo el territorio español. Y para si hay sitios donde no se está haciendo bien, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en esta comunidad autónoma. Hemos incorporado un importante cambio metodológico, incentivado el esfuerzo, que es importante incentivar el esfuerzo, reforzando los conocimientos instrumentales, estableciendo un sistema de evaluaciones que garantice que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y no simplemente porque hay una moda pedagógica o porque ideológicamente tenemos que hacerlo así. Y no hagan más demagogia, ustedes, sus compañeros de grupo, con este asunto. Yo creo que no son creíbles para nada en estos temas de educación porque a la vista están los resultados que teníamos con la LOE en Europa. Con la LOE se han mejorado bastante los resultados y nosotros lo que queremos, y desde luego ustedes parece que no, con la última proposición de ley del Congreso, es llegar de verdad a un pacto por la educación, al pacto que este país se merece. ¿Cómo se hace eso? Concretando ideas, siendo coherente y partiendo de lo que hay hacia mejoras consensuadas entre todos. Ese es el verdadero pacto y es el pacto que se merece este país. Si no empezar a vociferar, vamos a derogar la ley en cuanto lleguemos. Señoría, esa no es la forma. La forma es modificar, como hemos hecho nosotros, parcialmente, valorando lo bueno que tuviera la LOE, que también lo tenía, valorando lo bueno que tuviera la LOE y modificando otras cosas. Yo les pido coherencia en ese sentido y que efectivamente, de alguna manera, vayamos al pacto por la educación. Me preguntaba por la prueba de sexto. Se lo digo. La prueba de sexto lo que nos puede dar es un diagnóstico de cómo va la implantación de la LONCE. Si viéramos que efectivamente no estamos mejorando, por supuesto que nos va a servir para mejorar y en ninguna manera para competir. Eso se lo puedo asegurar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera.